Este próximo lunes 31 de agosto el Teatro Chacarerian va a estar estrenando Rolando. Es un unipersonal protagonizado por Roli Serrano, escrito y dirigido por Alfredo Meña, que trata sobre un hombre en silla de ruedas que se interpela y también lo hace al público sobre su vulnerabilidad como ser humano. Utilizo la profesión para que me devuelva la salud. La idea de este espectáculo es hablar de eso, es de hablar qué dejamos de lado para hacer cosas que por ahí nos gustan y queremos en ese momento. Y en mi caso creo que la salud fue algo importantísimo que dejé de lado. Y quisiera yo con este espectáculo, de alguna manera con este trabajo, compartir esto con la gente que también tiene los mismos problemas que yo tengo, porque nadie tiene la respuesta. Pero sí, yo planteo la cosa y digo que hay posibilidades. Digamos, yo digo, a ver, si me meto en un pozo, tengo la posibilidad de salir. El tema es que yo quiera salir de ese pozo. La silla de ruedas ocupa un lugar preponderante, especial. Digamos, ya es como el último. La silla, después de la silla que viene, la cama. Entonces, bueno, vamos a quedarnos hasta la silla como un elemento que nos puede ayudar a salir a flote. Quiero, bueno, agradecerle a Alfredo Meña, que es mi director, que me tiene una paciencia tremenda. Y además es el autor, el de la idea de esta obra. Y gracias a él, la pudimos llevar adelante, la estamos pudiendo llevar. Agradecerle a Orrali, que estoy ayudando muchísimo a la fundación de Pancitas Llenas, porque, digamos, nos pone todo lo que es muy caro. Y nosotros los actores no podemos afrontar todo lo que sea papelería, todo, fiche y todo eso. Es carísimo. Y ellos vinieron y se ofrecieron a cambio de nada. ¿Viste? Y me dicen, a cambio de nada. Ayudame con la fundación. Dale, vamos con la fundación. Vamos a darle de comer a los pibes. Vamos a estar los lunes en el Chacarerian, obviamente acá en Palermo, en Nicaragua 5565. Lunes, 20 horas. Un horario que permite a la gente venir, a tomar un refresquito por ahí, que es una zona muy linda. Y que va a reírse mucho y seguramente va a tener que hablar después con quien venga, si se van a tomar algún cafecito o lo que sea. Van a tener que hablar y eso es lo que más me interesa. Que despertare en la gente la idea de algo, ¿no?